¡Eso va! Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Gran victoria de Argentina hoy contra Australia en Pekín. Con un golazo de Messi, que inauguró el marcador. El astro argentino fue el mejor del partido junto con Ángel Di María. Julián Álvarez entró luego y jugó algunos minutos del encuentro. Scaloni ha preferido darle descanso después de la fiesta de celebración por conquistar la Champions League con el Manchester City. La araña, el que sigue sin aclarar su futuro, tuvo una ocasión clarísima de gol, demostrando el gran delantero que es. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Julián Álvarez jugará un año cedido en el Barcelona con opción a compra. El club blaugrana, pese a su reciente fichaje de Víctor Roque, no podrá contar con el delantero brasileño hasta el verano del 2024. Y si añadimos a esto las informaciones, que apuntan que la temporada 2023-24 podría ser la última de Robert Lewandowski en el Barça, hizo que el club azulgrana ponga toda la carne en el asador por el gran delantero argentino. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.